Capítulo 46. No es mi ex. Valle de la Muerte, Este de California, 3 de Enero de 2014, el mundo se desaceleró por un momento cuando un vórtice forzó su existencia, el aire pareció convertirse en vidrio, brillando y arremolinándose con una intención casi consciente. Luego, como un espejo que se rompe, los fragmentos de aire se derramaron y dos figuras aparecieron desde su profundidad, una de las cuales cayó de rodillas mientras que la otra tropezó solo levemente. El portal se disipó de inmediato, dejando solo el ardiente sol del desierto para caer sobre los dos recién llegados a la tierra. La que estaba de pie era una mujer colosalmente alta que vestía una armadura verde vibrante con reflejos dorados y adornos negros, sobre cuya cabeza descansaba una corona dorada con varias joyas verdes. Su look se completó con una gran espada envainada en su cinturón dorado y una larga capa dorada. La segunda figura que seguía arrodillada también vestía de verde, pero era un vestido sencillo con un escaso broche de oro. El vestido estaba deshilachado en los bordes y el otro hora glorioso verde estaba descolorido como si no hubiera visto la luz ni el cuidado durante siglos. ¿Hiciste tu tarea, bruja? ¿Es este el reino medio de Yvdrasil, el reino de los mortales donde habita mi amada? La más alta de las dos figuras habló con una elegancia refinada mientras echaba su mirada sobre las tierras baldías muertas. Si, su majestad, la figura más pequeña se levantó del suelo, su voz no era tan respetuosa como sus palabras. Kyle está aquí en Midgard, sugiero que, la mujer más alta golpeó brutalmente a la mujer más pequeña. Tú no sugerirás nada. El soberano supremo, descendiente de la casa imperial de la sangre real, no necesita el consejo de personas como tú. Cuando Lorelai se levantó, se limpió el hilo de sangre que caía de su labio y una mueca apareció en su rostro. Se puso de pie de un salto con fuego en los ojos. Es posible que se haya reducido en gran medida de su posición anterior, pero todavía era asgardiana y poderosa por derecho propio. Cuidado, su majestad, la voz de Lorelai adquirió un tono astuto mientras sonreía a la mujer más alta, pelirroja y pelirroja que la había golpeado. Sin mis poderes y habilidades, tu presencia aquí será detectada rápidamente y es posible que tu amado no quiera ir contigo. La mujer muy alta y poderosa se volvió hacia la mujer más pequeña, su mano se dirigió hacia la garganta de Lorelai, pero la reina Máxima se detuvo, su mano extendida se cerró en un puño. A pesar de la impertinencia de la bruja asgardiana, ella no estaba equivocada. Máxima, aunque detestaba admitirlo, requirió la ayuda de esta lamentable criatura, aunque solo fuera por un corto tiempo. Muy bien, bruja, te permitiré que me ayudes y griega. Me aconsejes en estos asuntos, dijo Máxima hacia la otra mujer, mientras su rostro se contraía como si las palabras que pronunciara tuvieran un sabor especialmente desagradable. Y a cambio, mantendré mi palabra y te daré este mundo, como un planeta vasallo del imperio almeraciano. Pero no creas que esto nos iguala en lo más mínimo. Por supuesto que no, respondió Lorelai, poniendo los ojos en blanco mientras se alejaba de la arrogante reina guerrera, mirando a su alrededor en busca de signos de vida. Ahora, ¿puedo aconsejar que nos mudemos de este lugar? Si alguien detectó nuestra llegada, sería mejor estar lejos de aquí. Muy bien, declaró Máxima, empujando a Lorelai mientras avanzaba y escudriñaba el horizonte antes de detenerse. Una gran mano naranja se levantó para señalar aparentemente a la nada. Nos dirigiremos allí. ¿Dónde? Lorelai también avanzó, sin embargo, incluso cuando entrecerró los ojos, no pudo ver nada más que desierto, rocas y la neblina del calor. RRRGH gimió Máxima, sintiéndose sucia por tener que explicarle a alguien. Hay un asentamiento de esa manera, donde residen algunos campesinos locales. Podrías verlo si tus sentidos oculares y tu herencia genética fueran superiores. Ahora, ven y demuestra tu valía. Máxima no esperó a que Lorelai respondiera antes de comenzar la caminata, completamente imperturbable por el calor mortal y los rayos abrasadores que caían sobre el paisaje desolado. Lorelai resistió el impulso de lanzar un insulto o incluso una piedra particularmente pesada a la cabeza de la arrogante mujer. Simplemente respiró hondo y luego siguió, si podía soportar a Amora como hermana durante unos siglos, entonces podría lidiar con un idiota con derecho por un breve tiempo. Esto no cambiaba el hecho de que actualmente estaba lamentando haber logrado escapar de las mazmoras de Asgard durante el caos del ataque de los elfos oscuros solo para quedar atrapada por la reina almeraciana. Inicialmente logró evadir la detección durante meses usando las rutas menos conocidas de las ramas de Idrasil junto con magia de encubrimiento para evitar la detección de Eindal. Sin embargo, sabía que eso no podía durar, por lo que se vio obligada a buscar refugio en algún lugar. Ese lugar era almerac, y aunque odiaba el lugar, había sido su mejor y única opción realmente viable. Menos intolerable fue el beneficio adicional de que Máxima le brindara la oportunidad de eliminar a Cal como una amenaza y obtener una base para expandirse una vez más y convertirse en la reina que se merecía ser. El asentamiento en cuestión era poco más que un restaurante al borde de la carretera, un motel y una gasolinera, los únicos habitantes visibles eran una pareja joven. Estaban saliendo del motel cuando el hombre miró amorosamente a los ojos de la mujer con un brazo alrededor de ella. Su mano libre sacó las llaves de sus bolsillos y con un movimiento de sus dedos abrió el auto, que tenía recién casados en la parte trasera. Su carro espera a la señora McKenzie, Jimmy McKenzie le dio un apretón a su novia, lo que hizo que se sonrojara. Oh, Jimmy, nunca cambies, adorable tonto, respondió Nicole, dándole a su nuevo esposo una palmada en el hombro mientras se soltaba de su agarre y se movía hacia el auto. Yo PR, la voz de Jimmy se detuvo de repente cuando sus ojos se dirigieron hacia las dos figuras que caminaban por el polvoriento camino del desierto. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Nicole pasó de Jimmy a las dos mujeres que se acercaban después de haber mirado en la dirección en que lo había hecho su nuevo esposo. Su preocupación fue causada por ver la piel roja de Máxima que pensó que era el resultado de una insolación y una fuerte quemadura del sol del desierto. Nicole avanzó sacando una botella de agua de su bolso para dársela a la mujer que creía que estaba expuesta, pero se detuvo en seco cuando vio lo alta que era Máxima. Nicole no era una mujer demasiado baja, de hecho, se enorgullecía de su buena postura y su estatura superior a la media, pero la mujer que tenía delante parecía tener el doble de su tamaño. Silencio mortal, no necesito de tu preocupación, solo transporte desde aquí, respondió Máxima con dureza apartando a la mujer, que aunque un acto menor para la reina de Almerac provocó que Nicole fuera empujada violentamente al suelo. Sin embargo, Jimmy no hizo ningún movimiento para ayudar a su novia. Su mirada permaneció fija en Máxima y Lorelai, sus ojos moviéndose rápidamente entre los dos. Su cerebro se estaba volviendo loco porque no podía decidir a cuál de las mujeres mirar, ambas eran las bellezas más impresionantes que había conocido. Cuando se acercaron, cayó de rodillas sin tener otra forma de mostrar su deferencia a las encarnaciones vivas de la belleza que tenía ante él. ¿Y tú quién eres, pequeño mortal? Lorelai preguntó con una sonrisa en su rostro, deleitándose de que sus poderes estaban funcionando y que estaba siendo tratada como se merecía, como la diosa que realmente era. Soy Jimmy Mackenzie, y haré cualquier cosa que me pidas, dijo Jimmy, sus ojos se movieron hacia la devoción y el amor de Lorelai en sus ojos. Por supuesto que lo harás, respondió Lorelai mientras la sonrisa en su rostro se hacía más amplia, aunque sabía que parte de su enamoramiento era causado por los poderes de Máxima, aún podía sentir cómo crecía su propio poder. Nos llevarás a la capital de este reino o al dominio de mi amado Kal. Máxima dio un paso adelante causando que la tierra fuera pateada en la cara del hombre arrodillado. Sin embargo, a Jimmy no le importó, desesperado por cualquier señal de que estas diosas reconocieran su presencia de alguna manera. Hizo a demanda responder a la orden de su nueva diosa, pero fue interrumpido por el sonido de Nicole, que se había vuelto a poner de pie. Jimmy. ¿Qué diablos estás haciendo? Esta perra me tiró al suelo y tú estás arrodillado frente a ella. Nicole se puso de pie sintiendo que su hombro estaba muy magullado y la ira se hinchó al ver a su esposo postrarse. Levántate, tenemos que salir de... Nicole fue interrumpida cuando sintió que la levantaban del suelo cuando una fuerza invisible se apretó alrededor de su cuello. Mientras luchaba por respirar, miró hacia abajo para ver una noglina púrpura brillando alrededor de su cuello mientras Máxima había levantado su mano que brillaba con una luz púrpura similar. Mucho mejor. Máxima dio un suspiro de alivio ahora que el insistente parloteo de Nicole se detuvo y luego miró al hombre frente a ella con una amplia sonrisa que se extendía por su rostro. ¿Mortal, cuánto me amas? Con todo mi ser, mi diosa, suspiró Jimmy sin dudarlo, sus ojos puros faros de devoción mientras miraba los seductores ojos hipotónicos dorados de Máxima. Excelente, deshazte de esta molestia entonces. Máxima movió su mano hacia adelante causando que Nicole fuera lanzada hacia adelante y aterrizara en una pila frente a Jimmy. Antes de que Nicole pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el amor de su vida recogió una piedra grande y plana cerca y se la estrelló contra un lado de la cabeza. Jimmy McKenzie se volvió salvaje en su ataque a su esposa, sus brazos se volvieron borrosos cuando golpeó la cabeza de Nicole con la piedra repetidamente. Solo se detuvo cuando estaba cubierto de sangre y no quedaba nada de la cabeza de la niña, aparte de un charco de sangre y huesos. ¡Ay Dios mío! Una voz gritó, causando que Máxima y Lorelai miraran desde el espectáculo que su nuevo sirviente estaba conduciendo para ver que la joven dueña del motel había salido corriendo para ver de qué se trataba la conmoción. Lorelai siseó, era solo su suerte que la dueña fuera una mujer y por lo tanto inmune a sus poderes. Estaba a punto de ordenarle a Jimmy que despachara a la mujer cuando Máxima simplemente avanzó, pasando por encima del cadáver de Nicole. Los ojos de la gran reina guerrera brillaron de color púrpura por un momento cuando se conectaron con los de la mujer. La dueña del motel que estaba a punto de gritar y correr hacia la gasolinera para encontrar a Philly su arma, simplemente se quedó donde estaba y la expresión de horror dejó su rostro reemplazado por pura devoción. Arrodillate, mortal, ante tu diosa, ordenó Máxima y ella sonrió con puro deleite mientras la mujer obedecía de inmediato cayendo de rodillas mientras sus ojos nunca dejaban el rostro de Máxima. La interacción hizo que Lorelai pusiera los ojos en blanco mientras que sus propios poderes estaban limitados a los hombres Máxima tenía la capacidad de influir en cualquiera. Sin embargo, una pequeña sonrisa de orgullo cruzó su rostro mientras que las habilidades siónicas y las ferromonas de Máxima le permitieron manipular a otros los de voluntad fuerte podrían resistirse. Sin embargo, sus poderes eran mucho más potentes y sólo tenían un alcance limitado el único hombre que podía resistirse a ella era Cal y eso se debía a esa maldita espada suya. Tú, mortal, ¿qué es este lugar? Lorelai le espetó a Jimmy, quien parecía abatido porque Máxima se había interesado por otro. Esto es el Valle de la Muerte. Mi diosa, respondió Jimmy, con una sonrisa feliz en su rostro a pesar de que su rostro y su ropa estaban salpicados con la sangre de su difunta esposa. Un nombre apropiado, observó Lorelai mientras miraba alrededor del páramo desolado y árido en el que se encontraban. Muy bien, necesitamos pasar de este Valle de la Muerte a una tierra más generosa. ¿Eres capaz de hacer eso, mortal? Uh, mi auto sólo tiene capacidad para dos, mi diosa divina. Jimmy hizo una mueca cuando las palabras que decepcionarían a su amor salieron de su boca señalando el auto que él y su novia habían estado usando para su luna de miel. Mi camioneta tiene capacidad para siete. La dueña del motel gritó de repente, ansiosa por demostrar su valía a la gloriosa mujer frente a ella. La mujer señaló una minivan blanca que estaba estacionada afuera del motel. Es un modelo nuevo, recién lo compré la semana pasada y tiene el tanque lleno. Puedo llevarte a donde quieras ir. Parece que no importa a donde uno vaya en el universo, las mujeres de cualquier mundo tienen más recursos que los hombres. Máxima sonrió ante la oferta de transporte superior de la mujer, mientras miraba al motel frente a ella. ¿Cómo te llamas mortal? Kristen Weiss, mi diosa, y haré cualquier cosa que me pidas, respondió de inmediato el dueño del motel, aún arrodillado en el suelo ante la alienígena reina guerrera de piel roja. Muy bien tendrás el honor de transportar mi augusta presencia a algún lugar más adecuado, ordenó Máxima y sin esperar respuesta se dirigió a la minivan que Kristen le había señalado. Por supuesto, es mi único deseo, Kristen sonrió con felicidad mientras se ponía de pie, sacando las llaves de su bolsillo y abriendo la minivan. ¿Qué hay de mí, mi diosa? Jimmy preguntó abatido mientras Lorela y también se movía hacia el vehículo más grande, con el rostro desconsolado porque el dueño del motel lo había eclipsado. ¿Tú? Máxima se rió mientras miraba al patético mortal parado junto al cuerpo de su novia. Un mortal es suficiente por ahora, y claramente estás entre los más débiles de tu especie. Así que es mejor si te eliminas antes de que contamines el acervo genético de tu gente. Yo, yo, todavía puedo servirte, a pesar de las duras palabras, Jimmy todavía estaba desesperado por probarse a sí mismo, avanzó solo para ser detenido por Máxima levantando la mano. Dije que te retires ahora, los ojos de Máxima brillaron de color púrpura nuevamente cuando sus habilidades siónicas potenciaron sus palabras. Jimmy ni siquiera se apresuró ahora que la orden resonaba dentro de su cráneo consumiendo todos sus pensamientos y acciones. Se movió rápidamente hacia su auto y rompió la ventana con el puño, desesperado por mostrar su valía a su diosa al completar su orden. Con la ventana del auto rota mientras su puño sangraba, simplemente tomó un fragmento afilado de vidrio y lo colocó contra su yugular. Para ti, mi diosa, susurró Jimmy sonriendo, con los ojos en Máxima mientras empujaba el fragmento de vidrio en su cuello acabando con su vida. ¿Ya terminaste? Lorela y preguntó sin molestarse en mirar a Jimmy mientras se subía a la parte trasera de la minivan y tomaba asiento frente a Máxima. Oh, sí, mortal, llévanos, le ordenó Máxima a Kristen, quien se sentaba en el asiento delantero y arrancaba la minivan para sus diosas. Deseo un lugar donde podamos reunir a los hombres antes de trasladarnos a la capital de este reino y encontrar a mi amada por supuesto, mi diosa, conozco el lugar perfecto, respondió Kristen con una amplia sonrisa arrancando la camioneta, mientras se dirigía a Rosies Deserto Asis, el lugar frecuentado por motociclistas, donde su diosa necesitaba a esos hombres. Minnesota Rural, Late Night, 3 de enero de 2014, Vinari se sentó en la colina helada en la parte superior de un banco de nieve mientras el vapor salía de ella mientras la nieve caía suavemente y se derretía al hacer contacto con ella. Su casco estaba apagado permitiendo que su cabello dorado fluyera libremente por una vez, parecía apenas mayor de 16 años a pesar de su complexión atlética y altura. La cámara de incubación los había hecho madurar a ella y a su hermano casi hasta el punto de la adolescencia para permitirles convertirse en miembros de pleno derecho de la sociedad kriptoniana sin ser una carga. Sin embargo, eso estaba causando su estado actual de desobediencia, no había una sociedad kriptoniana, solo Hirda, sus creadores y el protocolo por el que tenía que vivir. Dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba con sus ojos azul zafiro el pequeño pueblo debajo de ella, deseando que las cosas fueran diferentes. Kal, el príncipe asgardiano, el ser más poderoso del planeta y su progenitor, estaba usando su visión térmica para descongelar la carretera principal del pequeño pueblo. La escena la hizo sonreír, ya que, a pesar de las gélidas temperaturas causadas por la ventisca que había llegado, la gente del pueblo estaba presente para presenciar como el hombre volador los ayudaba. Ella había estado siguiendo discretamente a Kal durante el último día una vez que escuchó que estaba ayudando a la gente y se sorprendió por la gran cantidad de área que había cubierto. Aunque conocía el protocolo en el que la habían puesto sus cuidadores, no pudo evitar sentirse fascinada por su progenitor y quería verlo. Su breve interacción el año pasado solo había avivado su curiosidad y se encontró cuestionando lentamente el protocolo que existía para alejarla de Kal. Volvió a sonreír cuando vio a un niño pequeño envuelto en un abrigo grueso y guantes de lana acercarse a Kal y ofrecerle un chocolate caliente una vez que terminó de quitar la nieve. Kal tomó la bebida y alborotó el cabello del niño pequeño como agradecimiento, lo que hizo que el niño sonriera con orgullo. La acción provocó que un sentimiento desconocido se hinchara en su pecho, fue como una punzada en su corazón, como si quisiera la breve acción que recibió el niño. Sabes que esto no es un protocolo, sonó la voz clara, casi mecánica de Patriot, lo que provocó que el momento de paz de Vinar y se hiciera a gricos. También me alegro de verte, hermano, bromeó Vinar y sarcásticamente mientras se levantaba agarrando su casco del suelo. Cuando se dio la vuelta, fue recibida por su hermano de pie hasta los tubillos en la nieve, su armadura oscura se salpicaba de blanco cuando la nieve caía sobre él. A pesar de que estaba enmascarado, se dio cuenta de que la miraba decepcionado, esta era la quinta vez en dos meses que rompía el protocolo. Sin embargo, cuando se acercó para recibir otro sermón, notó que su cabeza se movía ligeramente y se dio cuenta de lo que en realidad estábamos mirando. Es imperativo que, Patriota comenzó a dar una orden pero fue interrumpido cuando su hermana lo interrumpió. Sabes que podríamos ir a conocerlo, realmente conocerlo. Vinar y ofreció un toque de anhelo en su voz mientras se paraba junto a su hermano y se giraba para mirar a Cal también. Eso no es pro, Patriot comenzó su respuesta solo para que su hermana lo interrumpiera. Protocolo, sí, lo sé Vinar y se encogió de hombros y luego vio como Cal de repente se elevaba en el aire y se marchaba, convirtiéndose en una imagen en la distancia. ¿Nunca quieres ser más o hacer algo más que seguir órdenes? Es para lo que fui creado. Patriot respondió de inmediato, aunque su tono contenía una pizca de duda que hizo que su hermana lo mirara con los ojos entrecerrados. A veces me pregunto sobre el progenitor, pero al final del día, el protocolo existe por una razón. Lo mejor es que confiemos en él y lo cumplamos. Vinar y suspiró mientras sus ojos se movían hacia el lugar en el cielo en el que Cal había desaparecido, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Sí, pero eso no significa que no haya lugar para la interpretación. ¿Interpretación? Patriot preguntó vacilante, no le gustaba lo que su hermana estaba insinuando. Sí, el protocolo dice que debemos observar y estudiar a nuestros futuros oponentes, ¿verdad? Vinar y se estaba animando ahora y sonreía para sí misma. Y Cal es un futuro oponente. Entonces, seguramente la mejor manera de estudiarlo es estar con él. No creo que eso sea lo que, Patriot estaba a punto de derribar el argumento de su hermana recordándole que el protocolo también les prohibía acercarse a Cal o a cualquiera venger sin órdenes específicas. Entonces, vamos a observar. Vinar y salió disparada hacia el cielo sin escuchar realmente el comentario de su hermano y comenzó a dirigirse directamente hacia Cal. Patriot no pudo hacer nada más que suspirar y luego lanzar su mirada rápidamente sobre el pequeño pueblo estadounidense que todavía estaba celebrando. Algo se movió cuando vio a las familias reunirse y compartir comida y bebida caliente antes de recordar que tenía que ir y evitar que su hermana hiciera algo estúpido. El autobús, sur de California, base secreta de Shield. No, estoy bien, dijo Olsen en su teléfono mientras se dirigía por el pasillo, mirando el reloj en su muñeca izquierda, que parpadeaba en rojo. Te juro que estoy bien, no estoy con él todo el tiempo, sí, te llamaré más tarde, no puedo decir que estoy en el trabajo, Darkie, bien, bien, yo también te amo. Jimmy medio susurró medio gimió la declaración de cariño en el teléfono cuando entró en la sala de conferencias. Trató de evitar la mirada burlona de Skye mientras caminaba, colocando rápidamente su teléfono en su bolsillo y tratando de parecer profesional. Sin embargo, mientras estaba de pie en la mesa de conferencias, miró a Skye, quien solo levantó las cejas hacia él a sabiendas, lo que hizo que se estremeciera un poco. Gracias por acompañarnos, agente Olsen. Mai estaba allí para saludarlo, lo que sorprendió a la gente más joven que esperaba encontrarse con Coulson. Es bueno verte de nuevo, he oído que te han mantenido ocupado. Eso es un eufemismo, agente Mai, pero el trabajo es gratificante. Teolsen se alegró de volver a trabajar con este equipo después de un año de trotamundos y politiquería. Le encantaba trabajar con Coulson pero el hombre y había creído que había formado una amistad genuina, pero Coulson tenía una forma de pisar los pies. El príncipe asgardiano ciertamente se suscribió a la escuela de buscar el perdón antes que el permiso, pero aunque le causó dolor de cabeza, valió la pena por el bien que estaban haciendo. El único problema que tenía actualmente eran las extrañas órdenes que recibía del cuartel general, instrucciones para enviar actualizaciones sobre Couls directamente a la gente si duele e informes sobre sus habilidades a los miembros de Strique, se estaba volviendo extraño. Entonces, ¿cuándo llegará el gran azul? Preguntó Skye, interrumpiendo los pensamientos de Olsen haciéndolo reír. De repente sintió punzadas cuando le dolía la cicatriz, y aún no estaba al 100% desde que le dispararon y le administraron el medicamento GH325. La acción no pasó desapercibida para Gemma, quien solo miró a su compañera de equipo y estuvo a punto de discutir para que volviera a la cama antes de que la respuesta de Olsen la detuviera. He activado esto, así que no debería tardar mucho. Olsen explicó tocando el reloj que pulsaba con un destello rojo constante. ¿Esa pequeña cosa realmente puede llamar su atención? Ward se mostró escéptico de que el reloj que parecía salido de una caja de cereal pudiera convocar a uno de los seres más grandes del planeta. Oh, sí, el reloj de señales es un invento genial. Howard Stark desarrolló el prototipo en los años 40. No podemos escucharlo, pero emite una señal ultrasonica única que solo Cal puede escuchar. Olsen explicó orgullosamente mostrando el dispositivo de espionaje con una amplia sonrisa en su rostro. Bueno, ahora sí, ya que Fitch y Simos lo miniaturizaron y solucionaron el pequeño problema técnico que teníamos. ¿Puedes creer que la versión original era del tamaño de una mochila? Solo una de esas cosas llamó la atención de Ward. Retroceda por un segundo. ¿Pequeño problema técnico? Los dos científicos en la habitación se movieron bajo su mirada. Sí, bueno, el pulso sónico tenía el hábito menor, diminuto, pequeño de hacer que todas las ventanas en unas pocas millas cuadradas se hicieran anglicos. Simons explicó antes de que su propio sentido de la perfección la obligara a agregar y hacer que la materia gris de las personas se licúe en sus cráneos. Pero lo arreglamos, la clave estaba en usar un material de resonancia único llamado tulanium. Solucionamos el problema de inmediato, para que no explote la cabeza. Fitch aclaró rápidamente, ganándose una mirada dudosa de Ward y Skye, quienes no tan sutilmente se apartaron del pelirrojo y su reloj de pulsera. Estén atentos, gente. Tenemos una nueva misión. La voz de Mai atravesó la charla como un cuchillo. Según su experiencia, un equipo distraído era un equipo muerto. Skye detectó una lectura de energía masiva en los cielos sobre la frontera entre Nevada y California. ¿Dónde está Coulson? La pregunta de Ward tomó a Olsen por sorpresa ya que acababa de asumir que Coulson estaba ocupado. Aparentemente era algo más apremiante. Tomarse un tiempo personal. Mai respondió sin rodeos, dándole a Ward una mirada rápida antes de intentar continuar con la sesión informativa. Eso es un par de días seguidos, la declaración de Ward se expresó de manera interrogativa mientras miraba a Mai queriendo ver la imagen completa, lo que provocó que ella lo mirara con enojo. Entonces, ¿qué sabemos acerca de estas lecturas de energía? Olsen interrumpió su deseo de retomar el rumbo y evitar el derribo que parecía estar formándose entre Mai y Ward. Estas son las mismas lecturas que el doctor Foster y el doctor Selvig recogieron en Nuevo México y en Londres. Gemma respondió que había mirado los datos mientras Mai y Ward discutían. Anuncian la llegada de un asgardiano. ¿Thor? Fish preguntó con el rostro iluminado ante la posibilidad de conocer a su vengador favorito. Es poco probable, amigo mío, mi hermano se encuentra actualmente en Kakarantara, negociando con aquel cuyas extremidades destrozan las montañas y cuya espalda raspa el sol. La voz de Carl hizo que todos se giraran y vieran que su asgardiano residente había llegado y estaba entrando a la sala de conferencias. El no regresará por al menos dos meses, para su decepción y la de Lady Hane, estoy seguro. La declaración también fue seguida por la llegada de los activos superpoderosos más nuevos de S.H.I.E.L.D., Binari y Patriot, que lo seguían. Aunque sus rostros estaban cubiertos, estaba claro que Binari estaba emocionado de estar allí, mientras que Patriot parecía estar nervioso y seguía moviéndose incómodo. Binari luego saludó a todos y, aunque nadie podía verlo, les dio a todos una gran sonrisa, mientras que su hermano simplemente se enfurruñó. Lo siento, estábamos en el área, escuchamos la alerta de S.H.I.E.L.D. y vimos a Carl dirigiéndose hacia aquí, así que pensamos en pasarnos para echar una mano. La voz de Binari era de pura honestidad y provocó que S.H.I.E., Simmons y Fish sonrieran ante el entusiasmo de la joven. Está bien, entonces, ¿alguna idea de quién vendrá realmente de visita? Ward le preguntó a Carl, ignorando la declaración de Binari mientras se cruzaba de brazos y trataba de pararse más alto, pero también miraba a los dos recién llegados con desaprobación. Realmente no tengo idea, pero el vórtice de energía es de hecho el Bifrost. No se está formando tan rápido como estoy acostumbrado, las reparaciones aún no deben estar completas. Quienquiera que haya sido enviado, su misión es crucial. Carl declaró, pero reprimió el temor secreto de que posiblemente podría ser un heraldo, dando noticias de que su padre había extendido su exilio para incluir todos los nueve reinos y que necesitaba abandonar la tierra. Cualquiera que sea el caso, S.H.I.E.L.D. quiere que seamos el vagón de bienvenida y que Carl esté disponible en caso de que no sea amistoso. Mai transmitió sus órdenes antes de mirar a los dos héroes vestidos de colores detrás de Carl antes de suspirar y sacudir la cabeza. Incluyéndolos a ustedes dos también, supongo genial, entonces, ¿a dónde vamos? Binari preguntó con entusiasmo casi como una adolescente ansiosa por comenzar su primer trabajo, ganándose una ceja levantada de todos. Valle de la muerte, diez minutos después, Carl volaba por los aires con el superhéroe Binari de S.H.I.E.L.D. volando junto a él mientras su compañero Patriot acompañaba a los demás en el suelo. No podía ubicar exactamente la sensación que estaba teniendo, pero la mujer joven contagiosamente positiva que volaba a su lado se sentía tan familiar que era como un déjabú. Sin embargo, él estaba atribuyéndolo a sus poderes similares a los de su amada Carol y su mente se estaba enfocando actualmente en la inminente llegada de uno de los suyos. Carl se detuvo repentinamente en el aire cuando sintió que se le erizaba el vello de la nuca, lo que provocó que Binari pasara volando junto a él antes de detenerse. Miró hacia el cielo y no pudo evitar sonreír al sentir el poder de Yggdrasil fusionándose a su alrededor. Agente Mai, detenga sus vehículos, el Bifrost está llegando a unos 200 metros frente a usted. Carl se comunicó por la radio que le habían dado, cuando sintió que el Bifrost entraba en su convergencia final. Entendido, respondió Mai, haciendo que la columna de vehículos de S.H.I.E.L.D. se detuviera en la carretera y formara un patrón defensivo. Tan pronto como los vehículos se formaron, el cielo se llenó de nubes y rayos de luz brillante atravesaron la niebla acumulada. El puente del arco iris seguía siendo tan intenso y hermoso como lo recordaba Carl, el espectáculo de luces duró unos momentos antes de disiparse dejando solo el patrón rúmico habitual y una figura familiar. De pie, con la espada en la mano y una corona de alas plateadas en la cabeza, estaba Lady Sif, quien se tomó un momento para sacudirse los efectos del Bifrost antes de avanzar. Carl no esperó una solicitud, ya que simplemente se elevó rápidamente con una amplia sonrisa en su rostro mientras saludaba a su firme aliado y amigo. Sif dejó de moverse en el momento en que vio a su compatriota volar hacia ella, una breve sonrisa apareció en su rostro antes de que una mueca la reemplazara. Se acercó a la mujer guerra y juntó su antebrazo con el de ella. Salve, a la dama de ida, ¿a qué le debemos el honor de una visita de la mayor doncella escudera a Midgard este día? Carl saludó con una amplia sonrisa pero no ignoró su expresión. Salve, Carl. No estoy aquí para una visita social, desafortunadamente. Sif respondió avanzando, lanzando una mirada rápida a los Midgardianos que se estaban reuniendo cerca y al individuo que flotaba en el aire. Reuní tanto, suspiró Carl, su rostro cayó levemente como una mueca que Sif sabía muy bien formada. ¿Son Tori Kakarantara? No, respondió Sif antes de hacer algo que Carl no la había visto hacer en siglos, se movió incómoda y una mirada de preocupación brilló en su rostro. Sin embargo, no amplió su declaración contundente o su preocupación obvia y en su lugar hizo un gesto con su espada a los motales cercanos deberíamos discutir esto en algún lugar más privado, ¿son estos motales tus aliados? Lo son. Estos son los defensores incondicionales de Midgard, se les conoce como Shield y confío en ellos. Carl respondió señalando a los agentes reunidos y a Mai en particular. Bien porque Máxima está de regreso. Sif respondió con un gruñido, antes de avanzar, dejando a Carl con los ojos muy abiertos y atónito por un momento antes de perseguirlo. El autobús, Shield y Strip Nevada, 3 de enero de 2014, Coulson se movió cuando vio a Sif cerrar la puerta del auto con el puño, lo que provocó que el vehículo se balanceara un poco antes de entrar al avión. Captó la mirada de Ward y su agente simplemente levantó las manos hacia su jefe cuando Sif pasó junto a él sin prestar mucha atención, sino que se dirigió directamente hacia Carl en el laboratorio. Sin siquiera darse la vuelta, Coulson se dirigió a Mai cuando apareció junto a él completamente acostumbrada a su capacidad de acercarse sin ser vista. Ella es una soldado, explicó Coulson mientras sonreía levemente al recordar su vida antes de que el proyecto Taipi y el suero GH325 la convirtieran en el dolor de cabeza que tenía actualmente. La vi pelear en Nuevo México con Thor. Me subí a una máquina de matar de metal gigante y la atravesé con una espada de doble filo, fue bastante rudo. Carl dice que podemos confiar en ella, aparentemente hay alguien más en la tierra de quien debemos preocuparnos, respondió Mai, transmitiendo el breve fragmento de la conversación que había escuchado. ¿Estás preparado para esto? Estoy bien. Vamos, pongámonos a trabajar. Respiró hondo mientras se dirigía hacia el sonido de voces muy fuertes provenientes del laboratorio. ¿Estás seguro de que es máxima? Absolutamente seguro. Carl estaba claramente irritado y parecía estar moviéndose incómodo. Sí, Carl, estoy su... ¿Qué magia oscura es esta? Sif se cortó la mano yendo al pomo de su espada mientras miraba a Coulson. Thor dijo que moriste a manos de Loki. Y tenía razón. Por un tiempo al menos. Coulson respondió honestamente, ganándose una mirada preocupada de Mai por su franqueza dados los eventos recientes. Pero Loki no era el único con trucos bajo la manga. ¿Resulta que sí, bajadas las mangas? Sif preguntó interrumpiendo a Coulson completamente confundido por la extraña declaración mirando a Carl para aclarar. Es un mor, un dicho de la tierra. Carl respondió, la pregunta lo sacó momentáneamente de su estupor. Podemos confiar en el hijo de Coul, Lady Sif, y se lo diré a Thor la próxima vez que nos veamos. Sif miró a Coulson por un momento, claramente inquieta con la idea de un hombre que regresa de entre los muertos. Tal cosa se sabía en Asgard, pero los Draug eran criaturas viles creadas a partir de la magia oscura más repugnante y no algo con lo que uno debería jugar. Luego miró a Carl, su comportamiento se relajó visiblemente, decidiendo confiar en su viejo amigo y aceptar sus palabras. Bien, ahora que eso está resuelto. Entiendo que la tierra tiene otro visitante inesperado. Coulson retomó el control de la conversación queriendo saber con qué tenían que lidiar él y su equipo. Sí, la reina máxima de Almerac ha llegado a vuestro mundo. Sif respondió, la mueca en su rostro al decir el nombre del extraterrestre le dijo a Coulson todo lo que necesitaba saber, no un amigo en absoluto. Ella es extremadamente peligrosa y mientras permanezca en este reino, nadie está a salvo. ¿Para qué está ella aquí? Mai hizo la pregunta dando un paso adelante tratando de evaluar la amenaza a la que se enfrentaban. ¿Conquista? ¿Recursos? ¿Un artefacto? No, ella está aquí por la misma razón que siempre, respondió Sif, y aunque la situación era grave, no pudo evitar la sonrisa juguetona que apareció en su rostro mientras miraba a Coul. Ella está aquí por Coul. ¿Coul? ¿Está detrás de Coul? Tenemos que detenerla de inmediato. La voz de Binari de repente hizo que todos se volvieran hacia el joven héroe que parecía muy alarmado por alguna razón. Quiero decir, un, ¿por qué está detrás de Coul? ¿Quiere pelear contigo? La respuesta del príncipe normalmente estoico a la pregunta no era la que nadie más que Sif esperaba. Gimió ante la pregunta mientras se pasaba la mano por el cabello. Si Coulson no lo sabía mejor, parecía que su potencia residente de un extraterrestre estaba avergonzada. No, ella no está aquí para luchar contra Coul. Sif respondió tratando de ser delicada mientras luchaba contra el humor que esta situación con Máxima siempre le causaba a su camarada. Ella es, bueno, el término corteses quiere aparearse con él. ¿Compañero? Coulson se encontró a sí mismo como el único capaz de hablar mientras todos los demás se callaban y varias mujeres en la habitación se sonrojaban. Sí, gimió Cal, odiando cada segundo de esto, exactamente como cada vez que Máxima aparecía en su vida. Se movió como si fuera un joven guerrero siendo inspeccionado por su padre. Oh, sí, nada le gustaría más que hacerlo, repetidamente. La declaración añadida de Sif hizo que los ojos de Coulson se abrieran de par en par y que el rubor en los rostros de Gemma y Esquire se intensificara hasta casi un carmesí. Sif. Bueno, es verdad mi amigo. Y la dejaste en el altar. Sif replicó, la declaración burlona hecha con la misma manera directa con la que siempre hablaba, lo que de alguna manera empeoró las cosas. Espera, altar. Esquire recogió la palabra clave antes de que Cal pudiera responder. Oh, Dios mío. ¿Es este un ex que quiere una llamada de botín? ¿Qué? No. Máxima y yo nunca, nunca, en nada, en mil años, nos acercamos a una pareja. Cal respondió rápidamente, aparentemente nervioso por la pregunta. Ella es miembro de una loca civilización matriarcal eugenista que cree que crearía una descendencia fuerte. Por esta razón, me ha estado persiguiendo desde que yo era un niño de nueve años. Entonces, ¿qué es eso de un altar entonces? Gemma no pudo evitar hacer la pregunta tapándose la boca con la mano sin creer que había hecho algo tan grosero. Ese fue Loki. Cal medio gritó, medio suspiró en defensa cuando sintió que necesitaba aclarar qué significaba la broma interna de Sif. Cuando era más joven, me invitaron a visitar Almerá como parte de un intercambio cultural solo para aparecer con Máxima preparando una ceremonia de matrimonio. Resultó que Loki se había hecho pasar por mí, declaró amor eterno por Máxima, le envió poesía mala como yo y accedió a una alianza matrimonial. ¿Qué hiciste? Coulson no pudo evitar su curiosidad por saber cómo terminó la historia. Hice lo único que pude. Sonreí, esperé la primera oportunidad y luego escapé más rápido que Sleipnir. Mi vuelo no se detuvo hasta que llegué a Praxius IV en el borde del espacio conocido. Coul tosió, no del todo cómodo como un Asgardiano con la idea de huir, sin importar lo necesario que fuera. Parece que eso es lo que debo hacer de nuevo. Espera, ¿estás corriendo? Ward preguntó con incredulidad. Puede que no le gustara Kali y sus propias lealtades secretas lo hicieron desconfiar del hombre, pero nunca pensó que el hombre fuera un cobarde. ¿Esta tal Máxima es realmente tan peligrosa? Casi, probablemente soy uno de los pocos seres vivos capaces de vencerla sin demasiados problemas concedió Kali, recordando la última vez que vio a la reina y lo poderosa que se había vuelto desde su primer encuentro. Sin embargo, el problema no es que yo gane una pelea. De hecho, eso es lo que me metió en este lío para empezar. La respuesta hizo que Ward y los demás mortales lo miraran confundidos. Sif decidió explicar. Kali derrotó a Máxima cuando eran niños y varias veces desde entonces. En Almerac, no hay amor ni cortejo como tú lo entiendes. Ella entendió su reacción, porque las costumbres de Almerac eran extrañas incluso para los Asgardianos. Se elige una pareja si es lo suficientemente fuerte como para someterte, demostrando así que su sangre es superior a la tuya y por lo tanto elevaría a tus hijos. Máxima es su reina y uno de los seres vivos más fuertes, no tiene parejas potenciales en su mundo natal, y bueno, casi no existe el igual de Kal de nadie. Sí, y como es una reina de gente muy terca, loca y guerrera, no puedo hacer mucho más que esconderme, esperar a que se aburra y marcharme. Kali interrumpió queriendo terminar la conversación lo antes posible. Por lo tanto, me dirigiré a Praxius IV durante unos meses, Sif se quedará aquí y vigilará a Máxima, y todo estará bien. Kal se giró y comenzó a dirigirse a la salida, lamentando tener que irse sabiendo que era lo mejor para todos. Máxima tenía un temperamento violento y sus poderes no eran una broma. Solo sus habilidades siónicas permitían el dominio total de la mente y, en menor grado, de la materia. Si estaba en Asgard o en casi cualquiera de los nueve reinos, entonces posiblemente podría confrontarla, pero esto era Midgard y cualquier confrontación entre los dos provocaría daños. Kal. S.T. no es solo Máxima, la voz de Sif detuvo a Kal mientras hablaba en un tono que no había escuchado en siglos, de hecho, no desde Aldor. Lorelai escapó de las mazmorras. Solo descubrimos la ilusión el mes pasado. Aunque Coulson no tenía idea de quién era esta Lorelai, estaba claro por la forma en que Sif escutió su nombre que la doncella escudera Asgardiana no era un arfán. Kal tampoco, a juzgar por las nubes de tormenta cada vez más oscuras que se formaban en sus ojos cuando se dio la vuelta. Coulson miró sus manos y vio que ambos estaban cerrados en puños y sus nudillos estaban completamente blancos de rabia. Lo siento, pero ¿quién es esta Lorelai, otra reina? Coulson quería saber por qué esta persona parecía cambiar el deseo de Kal de irse. No ella no es. La voz de Kal era oscura y no miraba a nadie mientras la ira se formaba en sus ojos y el aire se enfriaba mientras hablaba. Lorelai es una Asgardiana, la antigua diosa del deseo. Supongo que no eres un fanático, Mai presionó para saber más, y tuvo la sensación de que solo lo obtendría presionando suavemente algunos botones. No, no lo soy, gruñó Kal antes de calmarse con una respiración constante, no queriendo descargar su vida con los que no se lo merecen. Lorelai es un alma sucia y oscura. Hace 600 años causó estragos en los reinos usando sus poderes. Derrocó imperios, comandó vastos ejércitos, derribó reyes y derramó más sangre que agua en tus océanos. ¿De qué tipo de poder estamos hablando? ¿Fuerza? ¿Velocidad? Warg preguntó, inclinándose hacia adelante intrigado y queriendo saber más sobre su enemigo. Nada, tan común. Sif respondió, una mirada de disgusto apareció en su rostro pensando en la mujer que odiaba más que cualquier cosa en existencia el poder de Lorelai es la hechicería. Kal se movió para aclarar, queriendo ahorrarle a Sif la incomodidad de tener que hablar sobre la mujer. Ella tiene el poder de mandar a cualquier hombre en su presencia. Puede doblegar y moldear la voluntad de los hombres para su propósito. ¿Cómo? La curiosidad de Gemma, a diferencia de la de Warg, era más académica. Cada persona criada en Asgard y que acepta sus caminos obtiene una conexión única con el poder subyacente del cosmos, pero para la mayoría la conexión es demasiado pequeña para convertirse en algo. Para otros como Tori y yo, nos permite manifestar poderes y ejercer control sobre esos aspectos. El poder de Lorelai es que ella se convierte en la encarnación del deseo para cualquier hombre que la vea, siguen siendo ellos mismos, pero harían cualquier cosa por ella. Incluyendo traicionar a los que aman, agregó Sif en un susurro, ganándose una mirada triste de Kal. ¿Son solo hombres? Sus poderes no funcionan con las mujeres inquirió Mai, queriendo más información y alejarse del tema claramente desagradable, mirando a las pocas mujeres en la sala mientras evaluaba si necesitaban un equipo especial exclusivamente femenino. Para esta misión. No, los poderes de Lorelai están ligados a su propia imagen y personalidad. Aclaró Sif avanzando, recuperando la compostura y la confianza ahora que se estaba concentrando de nuevo. Como ella no tiene interés, inclinación o, para usar el término apropiado, deseo por las mujeres, no puede obligarlas a desearla a su vez. El único hombre que conozco a salvo de ella es Kal, porque la espada gran quema las falsedades y las mantiene fiel a su portador para que Lorelai no pueda dominarlo. Pero, ¿por qué está ella aquí entonces, si Kal es el único hombre que no puede controlar, entonces ¿por qué viene? Patrio de repente habló con su voz, haciendo que todos saltaran ligeramente cuando el hombre inmóvil habló. Porque Máxima está con ella, lo más probable es que la esté usando. Por lo tanto, irse no es una opción ya que los dos solo sembrarán el caos hasta que yo aparezca para ayudar Kal. Finalmente se dio cuenta de por qué Sif estaba aquí y el peligro en el que él y todos los demás estaban. Puedo tomar cualquiera de los dos sin problema, pero el poder combinado de las feromonas naturales de Máxima, las habilidades iónicas mejoradas y los poderes de Lorelai probablemente no podré resistirme. Máxima me tendrá como compañero y rey, mientras que a Lorelai probablemente se le haya ofrecido Mirgar para gobernar. Está bien, entonces, ¿hay alguna manera de detener a cualquiera de ellos? Preguntó Coulson, suponiendo que había un plan de juego y que Sif no solo tenía que dar malas noticias. Podemos detener a Lorelai con esto, respondió Sif, mostrando un extraño dispositivo parecido a un collar que sacó de una bolsa aparentemente pequeña en su cinturón. Le impide hablar y bloquea sus poderes. La reina Friga lo creó, Lorelai usó uno durante siglos mientras estaba encerrada en prisión. ¿Y Máxima? ¿Deberíamos traer solo agentes mujeres para evitar ayudar a Lorelai? Preguntó Mai, mirando a Coul. No importaría. Las feromonas y los poderes iónicos de Máxima atrapan a cualquiera de los sexos. Si nos enfrentamos a ambos al mismo tiempo, entonces puedo encargarme de Máxima mientras Sif somete a Lorelai, respondió Coul mirando el objeto que aún recordaba haber visto a Loki y su oficio de la difunta madre. Genial, ¿sabemos dónde están ahora? Ward miró a Sif y Cal queriendo saber hacia dónde debían señalar el próximo autobús. No, todo lo que sé es que Bifrost me entregó aproximadamente donde llegaron. Sif respondió con una mirada de arrepentimiento en su rostro de que no podía hacer más para ayudar a encontrar a su presa. Principalmente pueblos pequeños por ahí. Coulson se hizo cargo de la reunión ahora que necesitaban un plan de juego, mostrando un mapa del área en la pantalla. Comencemos a buscar actividad inusual dentro de un radio de unos pocos cientos de millas. Algo que debamos buscar específicamente. Lorelai está acostumbrada a gobernar imperios y tiene una vena cruel. Busque robos, robos, asaltos, asesinatos, especialmente cuando los hombres son violentos con las mujeres que aman sin previo aviso. Coul respondió sintiéndose enfermo al recordar las legiones de hombres que Lorelai había ordenado una vez para matar a sus propios hijos y seres queridos solo para demostrar su forzada admiración por ella. En cuanto a Máxima, busque personas que maten a los débiles y discapacitados. Los almeracianos tienen poca tolerancia a las impurezas genéticas percibidas, además, mide entre 7,5 y 8 pies de altura y tiene la piel roja, por lo que podría sobresalir. Está bien, entonces, busquemos, bueno, todo eso. Es hora de ir a trabajar Coulson, asintió a su equipo para que comenzaran.